Estamos en el Karabensaray Moshir de Yad. Les vamos a mostrar ahora unas fotografías y el Karabensaray por dentro y mañana os lo explicaremos con más detalle. El Karabensaray El Karabensaray El Karabensaray Moshir de Yad tiene una ubicación dentro de la ciudad realmente envidiable y ofrece unas prestaciones y un entorno que es una maravilla. Una experiencia que realmente recomendamos a todo el mundo. Estamos en Yad, en el Moshin Karabensaray. Hemos llegado esta noche y aquí tienen unas vistas nocturnas de lo que es el Karabensaray y del entorno donde está situado. Moshin Karabensaray Os vamos a mostrar la habitación en la cual vamos a pasar la noche en el Karabensaray de Moshir en la ciudad de Yad. Moshin Karabensaray 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 Moshin Karabensaray